De regreso con más de nuestro programa recorriendo todos los portales digitales y también las redes, por supuesto, vamos a chequear de inmediato la encuesta, siguen los votos de ustedes con relación a la pregunta que dice hoy, ¿Cree usted que hay más de uno nervioso en Venezuela con las investigaciones de autoridades estadounidenses? Dice el 93%, sí hay muchos, muchos nerviosos allá con respecto a lo que está ocurriendo y 7% no le tienen miedo a nada, usted también puede participar y animarse incluso a dejarnos sus comentarios en la parte inferior. Por otra parte vamos a chequear cuáles son las menciones que están trending sobre todo en Twitter y tenemos que comenzar con la que es Ali Rodríguez Araque, sí, evidentemente pues hace mención a pues el fallecimiento de este personaje. En Marimontes nuestra colega periodista Leo Ali Rodríguez Araque y pienso en las familias desalojadas de los cemerucos y los empleados de PDVSA a quienes les arrebataron sus prestaciones. En paz descanse, ¿qué es lo que se debe decir cuando alguien se muere? Morirse no exime de culpas. Allí está nuestra compañera y colega Marimontes expresando su lectura de esto que ha ocurrido. Pedro Mario Burelli se confirmó la muerte de Ali Rodríguez Araque hace unas semanas cuando circulaba el rumor de su muerte en Cuba, emití mi opinión sobre él. Ver tuit y coloca allí para referirse a ese otro tuit, ahora que Rafael Ramírez confirmó su muerte, quiero listar tres cosas buenas que hizo en vida. Y coloca allí, número uno, número dos, número tres, un alivio para Venezuela, es decir, nada, al parecer de Pedro Mario Burelli. Pasamos a otras tendencias, en este caso hay una etiqueta y dice, fe y alegría exige salario justo. De inmediato vamos a leer qué es lo que los usuarios están comentando en torno a este tema. Juan Pablo Guanipa, docentes, personal y representantes unidos en un clamor, coloca la etiqueta trending, fe y alegría exige salario justo. Y sale a la calle a protestar, a ejercer presión. La educación es esencial para que Venezuela salga adelante, es la formación de nuestros muchachos lo que está en juego. Hay que luchar, es lo que ha dicho en su cuenta de Twitter. La cuenta de Provea coloca la fecha de hoy y dice, así luce la protesta de los vecinos, docentes, obreros y estudiantes de las tres escuelas de fe y alegría ubicadas en La Vega. Así como en las casitas en todos los barrios de Caracas con escuelas fe y alegría, se producen protestas a esta hora. Es lo que está ocurriendo en la ciudad capital. Nosotros a esta hora queremos agradecer a toda la gente del Instagram Live que además ha estado interactuando muy bien con nosotros el día de hoy, incluso hasta desde Holanda. Así es que nosotros llegamos al final de En la Web deseándoles un feliz martes a todos.